Como dulce melodía esa noche Tu nombre penetró en mis sentidos Y se metió tan adentro, tan adentro Que por eso salir no ha podido Me coloqué como si fuera todo de mar En un espacio colorido imaginario Situado entre el deseo de mis ansias Y el rojo me decido de tus tibios labios Esa noche descubrí mil emociones Bajo tu hechizo y tus gemidos excitantes Quedé deslumbrado por aquellas sensaciones De tanto amar casi te veo en cada frase Vamos a hacerlo adelante Una antología de caricias De lo mejor de la primera noche Cuando ahí me diste la primicia Vamos a hacerlo adelante Una antología de caricias Repetición de los mejores años Del amor que endulza nuestras vidas Aún me aguarda el pudor El dolor de tu primera vez Un dolor que supo a miel Y una piel que gritaba Ven, endulzame otra vez Vamos a hacerlo adelante Vamos a hacerlo adelante Cuando ahí me diste la primicia Cuando ahí me diste la primicia Vamos a hacerlo adelante Vamos a hacerlo adelante Una antología de caricias Repetición de caricias Repetición de los mejores actos Del amor que endulza nuestras vidas Aún me aguarda el pudor El dolor de tu primera vez Un dolor que supo a miel Y una piel que gritaba Ven, endulzame otra vez Un dolor que supo a miel Y una piel que gritaba Ven, endulzame otra vez ¡Gracias! ¡Gracias!